La Universitat Politécnica de València se ha sumado a la conmemoración en este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura han realizado diversas acciones en el campus de Vera. Generar reflexión, generar pensamiento sobre cuestiones que parecen superadas, que parece que no tengan que hablarse de ellas, cuando en realidad estamos viendo que en las prácticas reales la dominación, la falta de sintonía con el género sigue siendo absolutamente visible. 45 mujeres han muerto en España en lo que llevamos de año, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero la violencia afecta a muchísimas más mujeres. El ciberespacio, por ejemplo, se ha configurado como nuevo ámbito de la violencia de género. Las mujeres entre 18 y 29 años son el grupo de mayor riesgo ante el acoso y abuso de los agresores en el entorno virtual. Sin salir de la UPV, alumnos y alumnas y profesoras de Bellas Artes han encontrado un claro ejemplo. La página de Facebook y cuenta de Twitter El Informer UPV. Con capturas de frases extraídas de su perfil han realizado carteles que podemos ver en los espacios y muros más visibles de la universidad. En esa virtualidad, en ese espacio que es virtual, pero que es un espacio muy real también, ocurren muchas cosas. Es una página en donde los alumnos quedan, se dicen cosas y tal, y donde se dicen realmente unas frases muy brutales en relación con la violencia. Por otro lado, han realizado una acción de limpieza de símbolos o espacios considerados machistas, al ritmo de canciones sexistas populares. Hemos detectado que hay cantidad de símbolos, cantidad de pintadas, cantidad de gente que escribe sobre los muros, y entonces se trataba de, realmente es un grupo de limpieza que también aunábamos con esta cuestión, las mujeres de la limpieza que son siempre muy invisibles también, y entonces ligábamos la idea de limpiar con limpiar de símbolos machistas. Por su parte, alumnas de la Escuela de Arquitectura han instaurado en el Ágora una pancarta y carteles bajo el lema El machismo mata, las mujeres decimos basta. En Gandía se celebra también mañana una mesa redonda, y se ha inaugurado la exposición Bienal Interdisciplinar 2014, noviembre contra la violencia de género.